Juan Fanson, nos vamos ahora con el expresidente español, Rodríguez Zapatero, que forma parte de la delegación de acompañantes internacionales que han visto este proceso. ¿Cuál es su visión de esta jornada electoral? Pues bien, vamos a escucharlo. Gracias, reitero mi gratitud por la invitación a hacer la tarea de acompañamiento internacional. Es la tercera vez que lo hago con Venezuela, en Venezuela, y siempre recibiendo una gran hospitalidad por parte de los venezolanos y venezolanas. Un pueblo democrático, un pueblo con historia y, ante todo, un pueblo con futuro. Estoy celebrando una reunión con la Alianza Democrática, en la que me están informando de cómo va el desarrollo de la jornada electoral, que en general no ha tenido incidentes, es pacífica, y sobre la que deseamos que se produzca una gran participación. Participar es construir, participar es creer, participar es hacer, participar es una buena manera de querer a tu país y de confiar en tu país. Y la participación en democracia en las situaciones fáciles y en las difíciles siempre da buenos resultados para el futuro. Y he transmitido a la Alianza Democrática, a todos los partidos que la integran, mi felicitación por su coraje, por su determinación, por su compromiso por participar en estas elecciones. Porque podíamos irnos a la nada o a una situación en la que no hubiera oposición en un país. Y es fundamental que haya oposición, y a lo mejor mayoría, porque las urnas tienen todavía que hablar. Y es fundamental. Por lo tanto, quiero felicitarles por ese compromiso. Detrás de ese compromiso está la convicción en la política, detrás del compromiso de la Alianza Democrática está la convicción en el diálogo, la convicción en que los venezolanos pueden ser, no solo compatriotas, sino hermanos, y que el futuro, a pesar de un tiempo muy difícil, se puede construir desde la racionalidad, desde las instituciones. Esa, la asamblea que se elija hoy, ojalá tenga la mayor legitimidad, tiene por delante una tarea muy importante en reinstitucionalizar, en afrontar los graves problemas económicos, en abordar los graves problemas sociales, y en dejar claro que hay una institución, una sola institución, que emana del pueblo. Por tanto, bueno, les deseo mucho éxito en su tarea. Creo que el tiempo ratificará que hoy empezamos, seguramente el primer día de un nuevo camino. Nadie, estoy seguro que nadie puede firmar el camino vivido en los últimos años en Venezuela. Nadie lo puede firmar. Cómo se sustanciaba la política, cómo se producía la confrontación. Nadie lo puede suscribir. Y por tanto, hoy iniciamos un camino nuevo, en mi opinión. Desde luego que voy a contarte con toda mi colaboración y apoyo. Y aquellos que han decidido no participar libremente, creo que es muy importante que el mundo sepa que hoy los ciudadanos que están yendo a las urnas, unos van libremente y otros no van libremente también. Y la tarea de la democracia es siempre ganar voluntades. Yo espero que quienes hoy deciden no participar, insisto, estando en su derecho, puedan ser convencidos en las próximas elecciones, porque va a haber elecciones en el futuro inmediato, en los próximos años en Venezuela, y será muy importante que participe la mayor número de fuerzas políticas y de líderes que crean en su país. Y por tanto, esta huella que hoy se deja, que ha dejado la Alianza Democrática desde la mesa del diálogo. Algunos la han llamado un mesita. La llaman un mesita un poco prioritariamente, pero no os preocupéis porque se llamará mesita, ¿no? Bueno, las cosas grandes muchas veces empiezan con pequeños esfuerzos, paso a paso, con humildad. Y yo creo que la mesa del diálogo ha sido fundamental. Ahora, expresidente, sabemos que Venezuela es soberana, así lo contempla la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, han salido algunos gobiernos, a criticar la forma de la convocatoria que establece la misma constitución. Usted, como observador de este proceso, el exudario democrático que se vive en Venezuela, ¿son vinculantes esas declaraciones de esos países? Hace tiempo que me llama la atención, desde mi experiencia como presidente del gobierno, que lo fui casi ocho años y estuve en muchos procesos, en el tablero de las relaciones internacionales, hace tiempo que me llama la atención la capacidad de opinar sobre Venezuela desde muchos sitios del mundo, muchas veces sin conocer Venezuela. He conocido personas y políticos que nunca han estado en Venezuela y, en fin, hacen grandes discursos sobre Venezuela. Esto no es posible. Me ha llamado la atención ese especie de neointervencionismo, neointervencionismo, que hemos visto que no es propio de las relaciones internacionales y que siempre da malos resultados. Hay que proclamar el principio del no injerencismo y el principio de ayudar, de ayudar a un país cuando tiene problemas. Es difícil, desde la comunidad internacional y desde las grandes potencias, erigirse en juez. Yo creo que más bien tiene que ser erigirse en árbitro. Esa es la tarea de las relaciones internacionales. Para ayudar, no juez. Sí, sabemos, sabemos que muy probablemente esta asamblea haya gobiernos importantes del mundo, no lo vamos a ocultar, que no lo reconozca. Pero no reconocer es una posición, no es una solución para Venezuela. Es una posición, no es una solución. La solución es respetar lo que la voluntad del pueblo diga, trabajar, promover el diálogo, construir, reconstruir. Eso es solución. Para eso hay que estar aquí. Y hay que esforzarse. Nadie dijo que fuera fácil la lucha por mejorar la democracia o por reconquistarla. Nadie lo dijo. Pero simplemente con decir, bueno, esto no me gusta y ya está, pues no creo que se avance. Por eso hago un llamamiento a la reflexión. Vale, no se va a reconocer. Y luego, vamos a ayudar a Venezuela. Vamos a poner soluciones. Cualquier solución va a pasar por el diálogo con la asamblea que se va a elegir hoy. Es absolutamente evidente. Evidente. Y por tanto, bueno, pues podemos construir nuevamente ficciones, pero la política no da buen resultado desde la ficción. Los hechos son los que son. Bien, usted hablaba de un nuevo camino. En este nuevo camino, ¿cree que se podrá avanzar en el diálogo cuando todavía hay un sector nacional que todavía no respalda este proceso electoral? En directo para las pantallas de Globovisión, por favor. Mi fe en la democracia es infinita. En la democracia como generosidad. En la democracia como diálogo. En la democracia como inclusión. Y muchas veces quienes están fuera de un proceso pueden ser convencidos. Y hay que hacer el máximo esfuerzo posible. Porque yo creo que todos los venezolanos quieren que en las próximas elecciones haya la mayor participación posible. Ahora vamos a abrir un camino. Por eso decía que era un primer paso importantísimo. Porque hoy se va a ratificar, se va a certificar que solo hay un camino, que es el electoral, el democrático. Y el camino electoral y el democrático exige el diálogo. No, no exige la consideración de enemigo.